¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal naturista Herbol, donde salud es felicidad. Yo soy su amigo Alejandro y el día de hoy les vamos a hablar sobre el joconostele. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, es un placer saludarlos. Y efectivamente el día de hoy hablaremos del joconostle y de las propiedades que tiene. Conocemos este alimento, pero no sabemos en realidad qué propiedades tiene, así que no se lo pierdan. ¡Comenzamos! El joconostle es el fruto proveniente de la nopalera. Muchas veces lo hemos visto, incluso en las carreteras vemos los nopales y vemos que tiene arriba unas bolas. Bueno, pues es este fruto, es el joconostle. Es muy similar a la tuna en color y en forma, pero su sabor es... Por fuera. Sí, por fuera, porque en realidad su sabor es diferente, es un poquito ácido, es un poquito amargo, no es dulce como la tuna, sin embargo tienen la misma forma. Sí, si nunca han visto un joconostle, dirían esto es una tuna, ¿no? Porque es casi igual, sí. Entonces sí es bien importante, pues también que sepamos que el sabor es un poco diferente. ¿Qué propiedades tiene este fruto? O sea, ¿qué nos ayuda a nuestro cuerpo? ¿Qué nos da este fruto? Bueno, pues tiene una función antibacterial. Esto debido a la betalaína, que este le da como el color a la tuna, el color rojo, el color amarillo, el color naranja. De igual manera se lo da al joconostle. Tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas, que nos ayuda pues a inhibir el crecimiento de las células malas. O sea, también si usted tiene una persona, o conoce una persona que tenga algún problema de cáncer, Entonces, el joconostle le va a ayudar bastante pues a inhibir todas estas células. Le va a ayudar con un tratamiento natural a pues a este problema, a este padecimiento que es tan fuerte que es el cáncer. Entonces, si usted conoce a alguna persona que sufre de este padecimiento, el joconostle le va a ayudar muchísimo a pues inhibir toda la célula, que crezca más las células malignas. Además de que es rico en fibra, nos ayuda a limpiar completamente el intestino y le da sensación de saciedad. Neutraliza muchísimo los efectos del estreñimiento. Obviamente, al mejorar la digestión, al mejorar el tránsito intestinal, vamos a eliminar mucho mejor las toxinas de nuestro cuerpo. Cada vez que nos alimentamos, pues obviamente hay una parte de ese alimento que ya no sirve, por así decirlo. El cuerpo aprovecha lo que necesitamos, los nutrientes que tiene y lo demás lo eliminamos. Si no sucede esto, el cuerpo se puede llegar a enfermar. Por eso muchas veces hay mucha colitis, el estreñimiento muy muy fuerte. Hay gente que incluso ni siquiera va a diario al baño cuando normalmente debemos ir tres veces al día mínimo. Entonces, si usted empieza a tener, pues sí que dice, como que yo no estoy yendo bien al baño, como que me cuesta un poquito de trabajo. Pues sí puede ser ya un estreñimiento. A lo mejor no crónico, pero sí ya tener un poquito de problemas de estreñimiento. Entonces, al consumir el foconostle, vamos a ayudar a limpiar todo lo que es nuestro tracto digestivo para eliminar todas estas toxinas que pues ingerimos diariamente. También pues contiene muchos minerales esenciales que el cuerpo necesita. Por ejemplo, tiene calcio. Sabemos que el calcio pues nos ayuda bastante a fortalecer nuestros huesos. Si usted tiene dolor en articulaciones y tiene dolor en los huesos, el foconostle nos va a ayudar bastante a quitar estos dolores, a fortalecer muchísimo pues nuestros huesos. O sea, que no lleguemos ahora sí que a un problema muy fuerte por descalcificación. Entonces, nos va a ayudar mucho el foconostle con el calcio. Tiene magnesio. El magnesio nos ayuda muchísimo para dar energía. Con nuestras actividades diarias es muy común que ya a mediodía estemos muy cansados. Entonces, el foconostle nos va a ayudar a que otra vez estemos pues recargados de pilas, que nos sentamos un poquito con más energía. Lo podemos tomar diariamente incluso en ayunas pues para que nos ayude un poquito más a nuestras actividades diarias. Hay mucha gente a quien consulta que ha venido, pacientes que hacen ejercicio, que me dicen ¿sabes qué? El foconostle después de hacer ejercicio me ayuda muchísimo porque me siento muy agotado después de hacer mi actividad física. Pero me lo tomo y de verdad que me siento con más energía, me siento pues sí, con la capacidad de hacer mucho más cosas. Entonces, si usted hace actividad física, algún ejercicio, también va a ayudar bastante después de hacer la actividad pues física. Entonces, también se lo puede tomar tanto antes como después. Entonces, nos va a ayudar muchísimo con el potasio porque nos ayuda a disminuir los efectos negativos del sodio. La gente que tiene, por ejemplo, insuficiencia renal o la presión elevada, el foconostle nos ayuda muchísimo a que funcione correctamente tanto nuestros riñones como nuestro corazón. Que nuestro corazón tenga una presión estable, que no se suba. Entonces, también nos va a ayudar muchísimo a controlar esta parte. Incluso nos ayuda mucho para la retención de líquidos. Una persona que tenga mala circulación, que ya se esté hinchando, también el foconostle nos va a ayudar bastante a que esa retención de líquidos pues se vaya quitando poco a poco. Claro está que no es, me tomo un foconostle y ya voy a estar súper bien. No, claro que no. Tiene que ser constante, pues ahora sí que el alimentarnos con el foconostle. Y también tenemos que ayudarlo, o sea, tenemos que dejar todos los demás alimentos que sabemos que son malos. Las carnes, los lácteos, los refrescos, el café. Todo esto lo tenemos que ir dejando y ayudarle a que las propiedades del foconostle pues tengan más efecto en nuestro cuerpo. También nos ayuda muchísimo con el hierro porque nos ayuda a producir hemoglobina que es la que transporta pues el oxígeno a nuestra sangre, a nuestros órganos y por lo tanto evitamos la anemia. También nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra calidad sanguínea, nuestra calidad de la sangre y por lo tanto mejora mucho la circulación. La gente que tiene, por ejemplo, varices, pues les ayuda muchísimo el foconostle para mejorar esta condición de la mala circulación. La gente que tiene mala circulación pues tiene calambres, adormecimiento de pies, de manos. Entonces también nos vamos a ayudar bastante para quitar este tipo de síntomas por la mala circulación. Nos ayuda bastante a la formación de glóbulos rojos porque contiene cobre. Entonces, si nuestros glóbulos rojos están adecuados, toda nuestra sangre está bien, está limpia, está trabajando correctamente y por lo tanto nuestros órganos pues están recibiendo la sangre adecuada para su buen funcionamiento. Es bien importante que sepamos que el foconostle nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Esto es debido a su vitamina A que nos ayuda a alimentar mucho nuestros glóbulos blancos. Los glóbulos blancos nos ayudan a combatir infecciones, nos ayudan a fortalecer nuestros huesos, nuestros dientes, nos ayuda bastante pues a mantener una piel saludable, pero sobre todo a combatir infecciones. Entonces si usted tiene alguna infección ya sea urinaria, ya sea vaginal o sea en lo que usted, en alguna infección que tengamos, el foconostle nos ayuda mucho a combatirlo. Entonces también por ese lado vamos a ayudar bastante. Mucha gente es diabética, entonces el foconostle nos ayuda a controlar los niveles de glucosa. Sabemos que si no cuidamos los niveles de glucosa pues trae muchas consecuencias a nuestro cuerpo. Hoy en día se ve mucha gente con úlceras. Esto es debido a los niveles tan altos de glucosa que tiene. Entonces el foconostle nos va a ayudar tanto a la úlcera como a bajar los niveles de glucosa que es bien importante. La gente lamentablemente hoy en día pues está esperanzada solamente a los medicamentos. Este medicamento me va a ayudar a bajar los niveles de glucosa. Y es que como más o menos, pero ya con el medicamento se me baja. Pero ¿qué pasa? A la larga hay muchas consecuencias por los picos tan altos de glucosa. Entonces por eso es que debemos de consumir alimentos naturales para que nos ayude a controlar pues mejor los niveles de glucosa. Incluso mucha gente que viene aquí al consultorio, que sea médica, si sigue todas las indicaciones que les damos, hay gente que incluso deja el medicamento. La insulina y todo. Claro que es un proceso. Pero lo que voy es esto. Que si nosotros nos alimentamos correctamente, el cuerpo puede otra vez trabajar por sí solo sin la necesidad de una ayuda extra que son los medicamentos. De verdad que es grandiosa la alimentación, tanto como nos puede enfermar, como nos puede curar. Entonces sí es bien, bien importante que sepamos también que el joconostre nos ayuda bastante para los niveles de glucosa ensalada. ¿Cómo nos recomiendas consumir el joconostre? El joconostre incluso lo podemos hacer en un agua fresca, sabe riquísima. Lo podemos usar en ensaladas. Aquí hay un jugo que recomendamos muchísimo porque es el jugo de naranja o toronja. Cualquiera está bien. Yo siempre recomiendo la toronja. Entonces jugo de toronja licuado con medio nopal, un joconostre completo y le podemos poner un pedacito de sábila, la pura pulpita de la sábila. Este jugo nos va a ayudar muchísimo para controlar hormonas, para controlar los niveles de glucosa. Si somos una persona que también sufrimos mucho, bueno, pero sobre todo las mujeres de miomas, de quistes en ovarios, también ayuda muchísimo este jugo por el joconostre, bueno, por todos los ingredientes que tienen. Pero sobre todo el joconostre nos ayuda a esto que estamos hablando, a bajar niveles de glucosa y a deshacer mucho miomas y quistes. Pues ya vieron amigos, si quieren acudir a consulta con nosotros, estamos en dos direcciones. Un consultorio está en León, Guanajuato y el otro consultorio está en Guadalajara, Jalisco. Pero si usted está lejos o fuera del país, puede llamarnos. Por ahí deben estar los teléfonos. Y le damos consulta vía telefónica a Estados Unidos, a España, a Chile, a Argentina, a todo el mundo. Y bueno, pues gracias por vernos. Hasta la próxima amigos. ¡Chus!